Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Hoy hablamos de unos seres especiales, unos seres que nos rodean, unos seres vivos llamados o que llamamos nosotros plantas. El mundo vegetal, el mundo lleno de magia, donde se esconden los elementales que nos pueden dar mensajes, sobre todo curativos y de alegría. Está con nosotros una experta en este mundo, una aficionada a la literatura y sobre todo aficionada a las plantas, a los bosques y a las culturas nórdicas. Desde muy joven le apasionaban las plantas y se dio cuenta que la naturaleza era algo más, la naturaleza es algo más de lo que podemos nosotros alimentarnos y aprender. Estamos con Elvira Freire. Bienvenida, Elvira. Muchas gracias. Bien hallados. Desde jovencísima, muy ligado tu mundo al mundo de las plantas, viviste en un entorno que ya nos habla mucho de vegetación, en Galicia, ¿verdad? Bueno, vivía, nació en Barcelona, en la velada Grasias, o en aquello Grasienca, pero claro, los veranos eran, desde pequeña, eran tres meses, cuatro meses, en la casa de Galicia, de los abuelos, y allí lo que hacían era muy fácil, ¿no? Ataban al cerdo en el fresno y me soltaban a mí en la era, que quedaba cerrada, y estaba rodeada pues de castaños, estaba rodeada de robles, con saúcos y sauces que bordeaban toda la era. Y era un mundo, y además con un cruceiro y un perro cerdo de piedra que no se han podido todavía datar, ¿no? Y que ahí empezaba, ¿no? Yo acababa de ojo del crucero sin saber que realmente lo que era importante era lo que estaba mostrando ese cruceiro que para mí, al no datarlo, puede ser incluso más antiguo y hablarnos de alguna deva, del niño, porque son dos imágenes mucho más antiguas por un lado que por otro. Entonces es eso, ¿no? Los fines de semana en Barcelona, a Valldorec, a la Torre de la Mi Madrina, y sí que es cierto que un día me di cuenta de que las plantas para mí eran necesarias, que me regeneraban, que conectaban, que me aportaban unas sensaciones, de sentimientos, de emociones muy diferentes, ¿no? Que aparte de su parte sanación, tomándolas, aplicándolas, la parte vibracional de ellas te hace sentir muchas cosas, ¿no? Y te ayuda a poner muchas ideas en forma y a tirarlas hacia adelante y te tranquilizan algunas, te abren la intuición otras, te dan fuerza a otras. ¿Quién te enseña todas estas cosas de las plantas? ¿O prefieres o preferiste ir experimentando tú misma? A ver, cuando me metí a fondo, que empecé a escribir sobre las plantas, tuve un referente, que hay fotos que me ha dejado en el libro, que es José Luis Perdonces y Serra, que es médico, que yo he descrito en la gran enciclopedia de plantas medicinales, y era a mediados de los 90, en la masía de su hermano, que ahí empezamos, ¿no? Con el libro, con las galeradas de su libro, empezamos a hacer preparados, como el aceite de hipérico, y, bueno, a Xavi le encantaba ir a buscar flores, las dibujaba, y yo pensé, digo, espérate un momento, había más gente por allí, digo, yo voy a hacer otra prueba. Y me dediqué, pues, a conectar desde la psicometría, o durmiendo con ellas, la sensación que me transmitían las plantas, ¿no? ¿Qué es la psicometría? La psicometría, dentro de la parapsicología, es cuando coges un objeto, por ejemplo, unas gafas, ¿no? Que estas son mías, y ya sé lo que dicen, pero coges un objeto, o una planta, o una piedra, ¿no? Que no sabes exactamente dónde viene, entonces te pasa la información. Y es algo que estoy... siempre me ha salido muy fácil, es una parte de intuición. Bueno, es como si canalizaras información del objeto. Sí, 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 canalizas información del objeto, y el objeto te canaliza información de la persona, ¿no? Y en la psicometría, siempre no razones, la primera idea que te venga a la cabeza, es la que funciona. Es la buena, hay que darla por buena, eso, ¿no? Hay que darla por buena, entonces... Porque si no ya ponemos la mente... Y la hemos liado. Maravent. Nos estás hablando de un libro que aún no habíamos presentado, pero bueno, ya llegamos a este libro, porque este libro es una maravilla. Es el libro llamado Saluda a Gaya, de Elvira Freire, donde hay un compendio maravilloso de información, de un montón de plantas, de flores, y sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención, cuando tan solo lo estaba ojeando y no me profundicé en él, que hay un apartado que es difícil de encontrar en otros libros, o que yo no lo conozco, que alguien hable de las propiedades vibracionales de una manera tan extensa como lo haces tú, planta por planta, incluso de los helechos, la importancia de vivir cerca de la naturaleza, del bosque, todo lo que nos aporta la naturaleza. Me da esta pregunta de hacerte, ¿podríamos vivir sin la naturaleza? O sea, ¿en un mundo de asfalto totalmente? ¿Acabaríamos enfermos? No, imposible. Claro que acabaríamos enfermos. De hecho, la aspirina, el ácido acetilsalicítico, sale de la corteza del sauce. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. Si te he citado químicamente, pero antes servía la corteza y servía también como la aspirina. No podríamos vivir sin las plantas, sería imposible. Pero ha sido importante también la relación que tú das del sauce con su vibración, que nos calma, nos aligera. O sea, es un poquito un medicamento, ¿no? Es que las plantas todas son un medicamento. Entonces, aparte de la parte más sanadora que tienen las plantas, desde el punto de vista más histórico de medicamentos o como un medicamento natural, está en la parte vibracional que es lo que nos aporta ese punto de bienestar, de tranquilidad, de buen rollo. En la naturaleza te regeneras. Yo hace cuatro años, cinco años, iba con dos muletas sin poder andar. Puedo andar. Con un cambio de lugar de residencia, con un acercamiento a la naturaleza, ¿es eso lo que nos quieres dar a conocer? Sí, 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 totalmente. Totalmente, totalmente. Yo iba con dos palos porque me caía, no podía caminar, me dolía todo, estaba súper mal. De hecho, a principios de la pandemia, el médico de la clínica del dolor me hizo, me obligó a salir de casa. Y, bueno, estoy de ocupar en casa de unos amigos desde entonces. Y es una masía, es una masía en el panadés. Y qué maravilla estar de ocupar en casa de unos amigos, eso es la gloria, y en una masía. Y entonces, pues bueno, allí también disfrutas mogollón. Tal vez me falta el punto ese a mí que me gusta tanto, que es en la portada del agua, de esas fuentecitas, pero hay unos campos de frutales increíbles, unos olivos alucinantes, que también te dan esa fuerza, esa resistencia. O sea, un aceite de oliva que sale de esos olivos que... Claro, es una maravilla. Es una maravilla. Y además apreciarlo, porque es importante ser consciente de lo que tenemos alrededor, y más cuando hablamos de naturaleza. Porque tú tienes un contacto también con las plantas, con las debas, con los seres elementales del bosque, te transmiten información, te conectas con ellos. En algunos momentos, sí. He tenido momentos mágicos en los cuales me he transmitido con ellos. Bonito. Del saúco, hablo de las damas del saúco, porque las vi, no me preguntes cómo. Estaba pam, empecé a escribir en el ordenador, sentada contra un saúco. Y bueno, empecé a anotar cosas, lo fui escribiendo, y lo más curioso es que todo lo que vi después se había parado. No escribí absolutamente nada, se quedó en la primera línea. La vivencia fue única y exclusivamente mía. Y era como ver unas damas pequeñitas, con colores pastel, pero muy pequeñitas, que parecían que llevaran como una sombrilla, un abombado. Diferentes colores salían y te daban la vuelta. Y de alguna manera te daban ese punto de tranquilidad. En la naturaleza siempre vas a encontrar la tranquilidad, la paz, la armonía que puedes necesitar, la regeneración, la sanación, la vida. Has investigado mucho también las plantas que están atadas, o podríamos decir relacionadas, con la cultura celta, con las culturas nórdicas. ¿Ellos son los auténticos guardianes de la tierra, del mundo vegetal? Bueno, porque la cultura ibera desapareció y no nos ha quedado apenas nada. Esto es la investigación actual por la que voy. Pero las plantas siempre han formado esa parte, ya no tan solo por los celtas, que nos lo han guardado, los nórdicos, pero te vas a la antigua Artigrecia y te encuentras un discórides, que es un tratado de plantas increíble de hace un montón de años. Y es de la misma época que Hipócrates. Hipócrates, en cambio, nos queda el juramento hipocrático poco más, pero en cambio el otro libro es un tratado increíble y alucinante. Tuve la suerte de tener uno del siglo XVII, XVIII, un discórides antiguo en mis manos y aluciné mucho. ¿Qué potencia, toda esa información ahí? Sí, sí, porque además aparte de plantas venían las heces de las vacas, cosas que nos parecen extrañas pero que también funcionaban. Claro, que funcionaban. Ahora ya, como estamos destruyendo el planeta, está todo como más alterado, porque antes la propia tierra ya daba un alimento especial a todo lo que se cultivaba. ¿Cómo ves esto, Elvira? Tú que estás tan enamorada de nuestro planeta, de las plantas. Hombre, o tomamos conciencia o... A ver, este libro lleva muchos años escrito. Ha salido ahora a la luz y para mí ha sido una terapia sacarlo también. Y una terapia de sanación para mí, pero que puede ayudar a la gente y que estoy bien convencida de que lo pueden encontrar aquí. Pero las plantas... Tenemos que cuidar al planeta, tenemos que vivir de una manera más sana, tenemos que aprender a respetar otros espacios, sacarnos estas tensiones continuas, ver menos noticias, si me van a matar, menos informativos, porque nos machacan y nos va entrando directamente en el subconsciente, y sobre todo ahora, pues yo la verdad, no veo ningún informativo, ni falta que me hace. Ya, cuando me quiero enterar de algo, lo busco, lo miro... Claro, directamente. Y me busco dos o tres versiones y entonces ya saco mi propia conclusión, no lo que me dicen. También he trabajado mucho tiempo en prensa y sé perfectamente lo que es la manipulación de la información, la conozco de mano y... Y huimos de ello. Y huimos de ello. Este libro, has dicho que es una terapia, porque en este libro hay cosas que ya no existen. Bueno, que existen, pero que no están en mi vida. Y que quizá de alguna manera nos podría llegar a concienciar de todo esto que tú viviste, de todas estas maravillas que han transmutado a veces para mal, porque no hemos cuidado el planeta Tierra y que ha llegado en un momento importante, ¿no? La portada fue cuando empecé a trabajar precisamente con las plantas y es una fonda de la fantasía que está en el Moyanés. La masía que ella, cercano, y aquí tienes una hadita, porque ahí teníamos un hada fijo. Y curioso. Es curioso, sí. ¿Es un diseño tuyo? ¿Esto? No, no, es de un amigo, es de Xavi. Y tú le dijiste a Xavi lo que veías y no había nada. No, 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 el dibujo lo hizo él. ¿Cómo lo hicisteis? No, 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 el dibujo lo hizo él y me lo regaló. Porque habíamos hecho, pues, algunos, bueno, hago celebraciones celtas, hicimos una muy especial de subir hasta allí con las gaitas, las calabazas, que también, la gente no lo sabe, pero aquí ya se utilizaban calabazas y se utilizaban los nabos con una luz dentro, ¿no? Entonces, en el momento aquello que dije que se queme lo viejo, se quemó la calabaza vieja. Nos quedamos todos alucinados, unos solos de gaitas increíbles por la montaña, iluminados, dejamos las castañas. Y era un sitio que era, bueno, tenía un punto mágico y especial, realmente, y realmente parecía, ¿no? Un día pregunté, ¿qué queréis? Está en medio de la montaña y me vino un olor a caramelo, pero no solo a mí, sino a los que estaban conmigo. La siguiente vez hice caramelo yo con azúcar y tal. Les llevé caramelo y tendrías que ver, venía una persona que había estudiado químicas, que era compañero. Entonces, daba clases particulares en casa y me lo dijo, dice, es imposible a la velocidad que se ha deshecho en este agua fría. O sea, algo paranormal, ¿no? Algo que no tenía una lógica totalmente científica. Entonces, estas pequeñas cosas, como yo estoy acostumbrada a analizar, desde el punto de vista mental o científico, los fenómenos paranormales. Para eso también tuve dos grandes profesores, como son Jaume Bordas y Sinesio Darnay. Pues sí. Y bueno, Jaume sigue siendo un gran amigo. Me ayudaron mucho a buscar, a entender eso, ¿no? El porqué de la psicometría, que ya me pasaba, el porqué había ciertas cosas que sentía. Y sí, realmente, para mí, la parapsicología fue básica para acabar de desarrollar, de conocer los motivos, hacer investigación también paranormal en su momento, pero ir viendo las diferentes cosas, ¿no? Y también muy práctico para eso, psicometría. Es que es la psicometría, pues, oiga, es esto, ¿no? Yo antes no sabía cómo se llamaba. Claro, mira, como a mí me ha pasado hoy, ¿no? No sabía qué era. Y eso ya lo hice a finales de los ochentos. Pero bueno es preguntar, ¿no? Así aprendemos. Y las plantas, pues, es eso, ¿no? Este es un sitio, y lo consideré de ponerlo de portada, porque fue un dibujo de regalo, y pensé que era el ideal, ¿no? Realmente, que era el saludo a Gaia, y Gaia con toda su presencia, con una cascada, con agua, con las flores que nacen alrededor del agua, con los helechos. Es una maravilla. Elvira, ¿cómo tenemos que tratar a las plantas? Porque nosotros a las plantas le sacamos un beneficio, y tú nos enseñas en el libro de qué beneficio nos puede aportar cada planta o cada flor, pero no de cualquier manera. ¿Hay una especie de ritual, una manera de pedirle permiso, de cortarla? Sí, para mí, yo intento, sobre todo, conectar con la planta, la acaricio, conecto con ella, le pido permiso, y a veces voy así a ver qué rama me da sencillamente, o qué flor me da. Si tengo que cortar algo más, porque tengo que hacer algún trabajo y tal, pido permiso, pero nunca corto una planta entera, jamás, un trocito de una, un trocito de otra, y siempre desde este punto, ¿no?, de conectar, de acariciar. Si veo una que está un poquito chunga, le meto un cristal de cuarzo. También a aquella que está en maceta, pues le pones un cristal de cuarzo y ves cómo, te das cuenta cómo ha crecido, ¿no?, y cómo está. ¿Les dejas un regalito cuando les cortas una rama? Sí, a veces le puedes dejar un beso, un poco de saliva, algo que forma parte de ti, un trocito de pelo, lo atas a veces a un árbol, pero es... Es simbólico, pero es importante, ¿no? Es importante, ¿no? Es intercambio energético. O el beso, ¿no?, sencillamente el amor, el sentir que hay una vibración que nos comunica, ¿no?, y... yo te saluda a Gaya. Sí, 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 podemos, a ver, podemos hablar del jazmín. Qué maravilla el jazmín, ¿no regalas ese olor de entrada? El jazmín que me lleva a la infancia, imagínate, y a la juventud, sobre todo a esos jazmines que yo llamo antiguos, no sé por qué, porque hay diferentes clases de jazmines, yo lo llamo antiguo, que es ese jazmín que había en Gracia, que había muchos patios de Gracia, que salían por encima de las tapias, cuando Gracia había unas casitas más pequeñas, y cuando la fiesta mayor era una fiesta en la que nos conocíamos todos, y no venía gente de fuera, y éramos... Era exactamente, y estaba en las collas de cultura popular y tal, y bueno, yo recuerdo noches de fiesta mayor, de volver a casa y quedarme atrapada, pues por ejemplo, en la calle Perla, bueno, llegando a la plaza de la Virreina, allí salía un jazmín increíble que caía, guau, hacia la calle, y muchas veces me sentaba allí, antes de llegar a casa, sencillamente para envolverme en la tranquilidad que da el jazmín, en ese abrir de los sentidos, en ese aroma, en cómo nos despiertan esas plantas, ¿no? Y el jazmín realmente, aunque se actualiza como saborizante y tal, es una planta que a mí me encantaría que llegara hasta mi ventana, y poder dormirme con ella porque te tranquiliza, pero al mismo tiempo te ayuda a tener sueños proféticos, y te ayuda a estimular más la intuición, ¿no? Tiene un punto muy especial, no sé, jazmín que hueles y que lo llevas encima y que te atrapa y que te trae, guau, es que es increíble, ¿no? Esa es la fuerza, la potencia del jardín, de un jazmín, que lo puedes tener cerca, o se puede utilizar como esencia, o siempre es mejor la planta. No, lo puedes utilizar como esencia, evidentemente hay aceites esenciales de buena calidad, lo que pasa que los de jazmín son muy caros. Yo utilizo esencias, utilizo que me recuerdan en momentos dados esas plantas que necesito, ¿no? Por ejemplo, ahora llevo, pues nada, en el pelo unas gotas de aceite esencial de azar, de la flor del naranjo, ¿no? Qué bueno, aquí hay calles en Barcelona que ahora están en flor, guau. Y que además es el auténtico azar del cual se hace el aceite esencial de Neroli, que es el más caro de todos, porque son las flores del naranjo amargo. Es cierto, sí, sí, sí. Y lo que tenemos aquí son naranjos amargos en Barcelona, pero bueno, por extensión son todas las flores de los cítricos, ¿no? Pero es esa sensación de paz, además en estos momentos que la gente está muy nerviosa, muy alterada, las infusiones van súper bien. ¿Cómo haces, cómo preparas una infusión de flor de azar? ¿Qué necesitamos, qué parte cortamos? La flor. La flor, directamente la flor. La flor, si no hay herboristería es que tienen flor de azar, lo tienes que guardar en la nevera porque se... ¿Ah, porque son frescas en la... No, son secas, pero es una planta que muy fácilmente... ¿Se oxida? Se me salen catadas, se corca. Sí. Y pueden ser bichitos, entonces siempre te tienes que guardar más bien en frío, aunque la compres seca en la herboristería. Aunque sea seca, hay que mejor conservarlo en fresco. En fresco. Y para mí las... y ahora que tenéis el azar, ¿no? Una infusión de azar, antes de irte a dormir, es calmante. Además atrae el buen rollo, atrae la felicidad. El azar nos... nos aporta cantidad de beneficios y los preparados que llevan azar a nivel de medicamentos naturales es una planta que nos trae la felicidad, la felicidad, la prosperidad, un montón de cosas. Por eso se llevaba históricamente en las bodas el ramo de azar, porque también atrae el amor, ¿no? Pero es un amor mucho más dulce, mucho más puro, mucho más suave y ese punto de felicidad que nos da, ¿no? De ser antitriste, antidepre, pero que te trae un punto de felicidad increíble. Me acuerdo hace años, ya no existe, el fisiosol número 19, todavía de azar, de unos laboratorios italianos, que era increíble, era sublingual y era esencia de azar para poder tomar. Y era una pasada. Y era aquello de ¡guau! ¿Te pones unas gotas en la infusión o cómo la tomas? Yo, bueno, esta ya no existe, yo ahora me lo hago en infusión, ahora que están empezando a abrir, me pongo las flores en infusión, hago una mezcla normalmente con la melisa, que es otra planta que también he vivido cosas increíbles con ella. Muy aromática también, muy suave, pero muy aromática. La melisa es muy suave, tiene ese olor a limón, esa la encontramos en sitios húmedos y la gente la tiene por una mala hierba, no la conoce. ¡Qué lástima! Tenemos la gran olvidada que es la melisa. Tenemos que tener más cultura de plantas. Y la tenemos cercana a sitios de agua, me encanta el agua, después cuando florece tiene unas pequeñas flores blancas, pero normalmente es de un verde total. Y, bueno, yo es que tengo épocas de plantas, ¿no? Mi época melisa fue descubrir la melisa y descubrir un montón de cosas con la melisa. En los cojines de sueños, para dormir, cuidado, ¿no? Que es una planta que es muy efectiva y tiene también a nivel de sanación cantidad de propiedades. Pero una de las propiedades más importantes también es el punto de tranquilidad, de paz, de bienestar que nos da. Aparte de que sea, pues tenga puntos más antiinflamatorios, contra la tos, o se utilice en diferentes tipos, ¿no? Pero la melisa para mí es una de aquellas plantas que tenemos super olvidadas, que nos puede ayudar a dormir, que la tenemos como una mala hierba, que no la conocemos y vamos por el campo, que nos perdemos con ella, ¿no? Y, en cambio, es increíble su olor. Se puede sustituir por la María Luisa, curioso. La María Luisa es o... ¿Son de la misma familia? No. La María Luisa es originaria de Sudamérica y la melisa es originaria nuestra. Lo que pasa es que la María Luisa o la hierba Luisa hace mucho tiempo que la incorporamos aquí. Claro, y es como más popular, pero... Y es como más popular, pero en cambio la melisa es nuestra de siempre, pero de toda la vida. Pues vamos a reivindicar el consumo de la melisa. Y una de las cosas es... y eso me lo encontré, ¿no? Un día que estaba con un ataque de ansiedad increíble y tenía una planta en casa y la empecé a acariciar, le pedí ayuda, la toqué y me puse una hoja aquí. Al cabo de cinco minutos la hoja salió negra, pero la sensación que tenía se calmó. O sea, no te saca los problemas, pero te tratiza lo suficiente como para poder verlos desde fuera y poder encontrar una solución. Y es curioso porque tiempo después me llegó y me lo dijeron, oye, ¿sabes que te pones una hoja de melisa aquí? Y dices, bueno, yo lo fui corriendo mucho a la gente, lo iba explicando a todo el mundo, ¿no? Que me venía con problemas de agua, oye, mira la melisa y tal. Y es curioso como da la vuelta porque no lo he visto en ningún libro de plantas, el hecho de coger una hoja de melisa y ponértela aquí y que precisamente... Por intuición y resulta que esto era un remedio ancestral, ¿no? Es un remedio, bueno, teóricamente nos trae la felicidad ancestralmente y ancestralmente se utilizaba. Y ancestralmente, pues tal vez la gente no tenía esas depresiones porque se tomaba la vida con más tranquilidad y tenía una serie de plantas alrededor. En casa siempre habían flores. Ahora la gente ya no tiene esa costumbre. Y plantas. De hecho, la gente vive lejos del campo, tampoco tiene la costumbre de recoger flores, pero yo me acuerdo de pequeña en casa siempre flores. Y ir al campo, recoger flores para poner en casa. Y ahora es difícil, por no decirte que es rarísimo que entres en casa de alguien y tengas ramos de flores, a no ser que haya pasado algún acontecimiento o alguna festividad, ¿verdad? Pues yo lo intentaba. Yo me voy a mi florista mía, a la Nabel, y en la Nabel, en Grandagracia, pues ahí siempre he encontrado, o siempre he acostumbrado a tener alguna flor en casa. Siempre me ha gustado porque las plantas se me morían, no sabía por qué. Claro, también me estaba yendo yo, de paso. Claro, porque no estabas en un buen lugar, ¿no? No estabas en un buen lugar. Y las plantas ya te lo indicaban, no te dabas cuenta. No lo entendía, pero ya le pasaba a mi madre y mi madre tampoco lo entendía. Es que ella nace allí. Y entonces llega un momento en que... Las plantas allí no vivían y ¿qué pasa? Y no entendíamos... Tu cuerpo también empezó a tomar todo este tipo de enfermedad porque era un lugar que no estaba pasando, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente. Sin poder caminar y súper mal. Y bueno, teóricamente con una artrosis diagnosticada, con múltiples etnias discales, con los huesos como si tuviera 90, 80 años... ¿Y las plantas ya te habían hablado antes? Las plantas ya no estaban bien ahí. Las plantas ya avisaban. Porque eso a mi madre también le extrañaba mucho, ¿no? Porque mi madre eran... Bueno, mi padre también eran amantes de la naturaleza y de las plantas y de las flores, que les gustaban mucho. Claro, tú ya lo llevas en el ADN. Sí, ¿no? Incluso algunas cosas como el agua de rosas de la noche de San Juan. Esta me la enseñó a hacer mi madre. Claro, claro. Desde pequeña, ¿no? Me enseñaba que se cogía agua de pozo y al atardecer ponías los pétalos de rosa allí y entonces al día siguiente lo que tenías que hacer cuando te levantaras, fuera a la hora que fuera, lo primero era lavarte la cara con ese agua. Qué bueno, ¿eh? Para mantener la juventud y la belleza. Estas cositas para San Juan ahora que nos quedan unos mesecitos y preparar, a ver qué podemos hacer. Cosas de estas simpáticas que además que nos acerquen a la naturaleza, porque ya es como una manera de obligarnos. No, sí, sí, sí. Si no hemos ido nunca, venga, vamos a hacerlo. Además es cuando las flores tienen más fuerza. Claro, la noche de San Juan. Y es un momento de cogerlos. O el día del solsticio, de madrugada, o la madrigada de San Juan, que es cuando, sobre todo cuando ha caído la rosada, el rocío encima. Sí, sí, sí. Es el momento de cogerlos. Y antes de la salida del sol, dicen. Pues vamos a preparar alguna cosita. ¿Preparamos algo? Porque eso puede ser divertido, incluso para hacer una salida con los niños, para que se acostumbre a contactar con la naturaleza. Y salir de noche a buscar y a veces por el olor, no las ves, pero por el olor te llegan. Sí, sí, es verdad, porque por la noche todas huelen generalmente. Las que están calmaditas de día, luego a la noche despiertan con el olor. Sí, se despiertan y son una pasada. Pues no nos queda más tiempo, Elvira. Fíjate que podríamos hablar de un montón de plantas y se nos está acabando el tiempo. Nos quedamos con eso, con que en esta época es muy saludable tomar unas infusiones con las flores del naranjo. Sobre todo si es naranjo amargo, utilizar mucho la melisa, que es autóctona, perdón, y no sé. Y las amapolas, yo ya lo digo al final también, por ejemplo, las amapolas también son tranquilizantes. Con una infusión. Y ayudan a dormir, claro. Poquitas, ¿no? No demasiado. No, a ver, la amapola no es tóxica, la tóxica es su primera hermana, que es la dormidera. La amapola te haces un licor con mistela y amapola, flores de amapola adentro. Y nos tienes que contar un montón de cosas, Elvira, que se nos ha quedado corta hasta media hora. Y esto, chupito antes de dormir, aparte de que te ayude a dormir, te abre la intuición. Y Elvira, ahora que estamos todos con esto del... que estamos medio pasando constipados y gripes, ¿con qué plantita nos podemos guarir? Mira, esta es el saúco. Yo os aconsejaría que abracéis, encontréis saúco. ¿Cuándo están flor, las flores blancas? Las flores blancas del saúco van muy bien. Lo que pasa es que no he conseguido hacer el arrope y tal, pero la esencia de saúque, de la flor de saúco, me lo explicaron, lo he intentado hacer varias veces, pero no me sale. O sea, que si alguien lo sabe y ve el programa, yo sé que aquí en Cataluña se hacía con fuego por arriba, fuego por abajo con la flor del saúco y se sacaba como una esencia de la flor que se utilizaba mucho en momentos de resfriados, de garganta, que iba muy bien y funcionaba. Quedaba como un líquido y era eso, con fuego por arriba, fuego por abajo. A ver si encontramos alguno de nuestros seguidores y nos lo cuentan en los comentarios. Si alguien lo sabe hacer, esta preparación del saúco para los constipados, esta preparación de invierno, que nos lo ponga en los comentarios, en el canal Nueva Humanidad. No tenemos más tiempo, Elvira, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Nos preparamos algo para San Juan. Nos preparamos lo que queráis para San Juan. Gracias a todos los que nos siguen, gracias por estar en nuestro canal Nueva Humanidad y será hasta la próxima entrevista. Que sean muy felices.